Dale gas, dale gas, dale más No puedo parar, ese ruido va bien Jugar como un payaso loco Por el vértigo agotado Que hay tras el pelo Ah, wanna rock and roll all night 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 Oh, deja que Que muera buscando gloria Y siga aquí de pie Por la suanidad Por el vértigo Siempre una vela Cuando mi amor Al despertar Tú puedes El sol es abrazar tu una yedra La que escondes detrás Muéstrate Ven Como ves Si te señale La cabra oculta De mis ruinas Por la noche igual Porque tuviste que cumplir El acero y convertir la pasión Del último infierno No sé por dónde Ni cómo empezar Por cuánto bendó Por cuánto bendó La mejor canción Por dónde empezó A confesar lo que soy No está mal No está mal No está mal El blanco se pone nervioso Y comienza a llenar el cargador El buen quien tuvo la culpa El buen quien tuvo la culpa Llegará Llegará La mal lugar Pídemelo otra vez Pídemelo otra vez Deja correr la noche Entra tus dedos Sin hablar Que no Que no ¡Gracias!